Bueno, regresamos, regresamos y estamos justamente dándole una mirada a cuál ha sido el punto de vista del representante del Senado, por ejemplo, el presidente del Senado hizo referencia a las alocuciones de Almagro y habló de que fueron torpes y brutales. Vamos a escuchar, por favor, a don Gringo González, presidente del Senado. Curiosamente, este señor de nombre Gonzalo Conque manifestó que el señor Almagro, cuando juró a esas funciones, reafirmó, ¿no es cierto?, que es su obligación indeclinable velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA y de las demás normas interamericanas que regulan a nuestros países. Pero, lamentablemente, y de las propias declaraciones de este señor Conque, vemos que hay una contradicción, porque el señor Almagro, cuando sale a hacer las declaraciones que hizo, ¿verdad?, está, pero violentando de la manera más torpe y brutal, la misma Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿A qué me refiero? La Carta de la Organización de Estados Americanos fija claramente, en su artículo número 54, que la máxima instancia de la Organización de Estados Americanos es la Asamblea General. Así está establecido, es ella donde, entre otras cosas, se considera cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Americanos. Cuando el señor Luis Almagro sale a hacer las declaraciones que hizo respecto de la iniciativa que hemos tomado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, él se está arrogando la representatividad de la Asamblea. ¿Por qué confunde el señor Almagro sus funciones y viola de manera flagrante la misma Carta de la Organización de Estados Americanos? Ha quedado claramente para nosotros establecido que el señor Almagro ha tomado una actitud irreverente, irrespetuosa respecto a nuestro país, torpe porque ha violado lo que dice la Carta de la Organización de Estados Americanos, y si eventualmente el señor Almagro o el señor Conque están en la certeza de que hay algo en la Carta que les dice que ellos tienen que asumir ese tipo de actitudes abusivas e injerencistas, que por favor nos indique cuál es el artículo de la Carta donde les dan ese tipo de atribución. Definitivamente, otro que está enojado, así como Arce, la única que parece que tiene nomás serenidad y calma es doña Gabriela Montaño. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es así? ¿No hay artículo alguno dentro de las atribuciones de este señor para que él pueda hacer referencia? Yo lo habías contestado la anterior. Pues el derecho a opinar es un derecho internacional. No todo va a estar reglamentado, no es un ejército, no son militares. Cualquier secretario de la envergadura de Almagro tiene derecho a hacer opiniones, pero genéricas. Ya. No hay ninguna injerencia, no dijo él no van a votar o sí van a votar. Él simplemente dijo, respeten la democracia. Y es su deber, pues más bien establecer que en estos países latinoamericanos lo que debe primar es la democracia, dada la experiencia de Venezuela, la convulsión que existe en Venezuela, y él tiene la obligación de manifestarse por la democracia de los países. Es una opinión, además de diplomática, yo creo que es personal. Y autorizada. Sí, pero de diplomacia nosotros ya nada, ¿no? Nos hemos perdido completamente. Porque yo me acuerdo cuando era chiquita entendía que la diplomacia era ese arte de actuar entre naciones. Pero en ese escenario, en vez del Ministerio de Justicia, debería estarse el canciller. Lo que pasa es eso, ¿no? La política exterior la maneja todo el que se le ocurre, el rato que le ponen el micrófono al frente. No hay una línea, una estrategia clara de política exterior. Hemos visto momentos en que Choquehuanca estaba reunido con Golbert, me acuerdo, y al mismo tiempo en otro lugar el presidente estaba expulsando a Golbert del país. Entonces, eso te muestra que no hay coherencia, no hay coordinación, y tampoco hay una línea estratégica, ¿no? Porque el tema no es simplemente la OEA con lo de ayer, es en todos los organismos multilaterales una actuación bastante deficiente y en algunos casos hasta lastimera. La gente dirá, hablan, hablan de Arce, hablan de… pues pondremos las imágenes, lo escucharemos al ministro Arce. Bolivia denuncia e injerencia del secretario general de la OEA, un poco para que vean que las apreciaciones que hacemos están bien fundadas. Vamos a ver, por favor, la nota 5. Lo que es inaceptable es que estos grupos hayan encontrado en el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, a un portavoz y lazarillo político para intervenir en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, echando por el suelo las funciones y deberes que posee tan importante investidura en esta organización internacional. El señor Almagro, el 22 de septiembre de este año, a través de la red social Twitter, publicó esta publicación, señora presidenta, señores miembros del Consejo. Refiriéndose al presidente del Estado, a su cuenta de Twitter, Evo Espueblo, le dice Evo deberá respetar decisión popular que dijo no a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano, el pueblo. Señora presidenta, señores embajadores, semejante acto de intervencionismo político, acción insultante hacia la primera investidura de mi país, intento vaco de generar influencias en el Tribunal Constitucional de Bolivia, no puede ser sino rechazado y reprochado enérgicamente por el Estado Plurinacional de Bolivia, que por su dignidad, soberanía e independencia no tolera ni tolerará jamás estos actos que son inaceptables, en quien paradójicamente detenta la representación del órgano ejecutivo de esta organización, como es el señor secretario general. También resulta grosero, vergonzoso, inaceptable, que la cabeza de la secretaría general de la organización pisotee las normas generales para el funcionamiento de la secretaría general. El Estado Plurinacional de Bolivia desea recordarle al señor secretario general que sus funciones se encuentran claramente establecidas de la carta de la organización. Justo han cortado, se pone más duro luego, ¿no es cierto? Exacto. En la réplica es todavía más intenso, pero no sé, personalizar de esa manera no me parece adecuado cuando estamos en un tema tan… Tú que eres psicóloga, ¿hasta qué punto juega el papel de la experiencia de un ministro en la política internacional cuando es la primera vez que lo vemos en escenario? Él es joven. Sí, claro, en realidad esta es la segunda, ¿no? Porque ya la anterior vez estuvo ahí para el tema de los… ¿Es falta de experiencia? Yo creo que es… ¿O va con un libreto ya hecho, preparado para la agresividad? No, ¿quieres que te diga qué es lo que yo creo? Yo creo que él, en la primera vez que ha hecho esta defensa de los soldados bolivianos, lo ha hecho muy bien y ha recibido mucho aplauso y la gente ha hecho que bien, nos ha defendido, etc. Con ese concepto ha ido y ha creído que ser otra vez así, infinitamente vehemente, demasiado agresivo, iba a recibir aplausos. Pero uno tiene que saber dónde y cuándo actuar. De la misma manera, pues, puede ser igual de violento en la guerra, pero no puede ser en el salón. Pero ahí hay una diferencia más, porque la primera vez se estaba promocionando. Con el tema de los soldados se estaba promocionando. Ahora, es mi lectura, ¿no? Ahora, lo que tiene que hacer es muy buena letra con Evo Morales, mostrarle que lo va a defender hasta las últimas consecuencias, patria o muerte, para ver si así logra acompañarlo en el binomio, ¿no? Entonces, yo creo que el bravucón envalentonado en un foro internacional, era en realidad para el presidente, diciéndole, mira, mira cómo te defiendo, mira qué tal lo bueno ser. Pero te pregunto una cosa, un ministro de justicia puede estar en la OEA defendiendo un asunto jurídico con un país. Pero un ministro de justicia ir a la ONU para hablar de un tema del Tribunal Constitucional, ¿corresponde? Lo que pasa es que no es por temas, ¿no? Resulta que puede ir el canciller acompañado del ministro que no necesita hablar o en algún caso le darán la palabra, porque tú mandas la delegación. En estos temas, por supuesto que tiene que ser el canciller, pero tú sabes que hoy es una figura ornamental el canciller. Y es lamentable. Y el canciller es abogado, Héctor H. es abogado, Gabriela Montaño es médico. La diferencia es que el canciller no está pues en la competencia para mantenerse en un binomio, para acceder a un binomio. Bueno, bueno, saben que ya no subiremos más, hemos tenido claro, tengo grabaciones tanto de lo que tú has dicho, de la A, B y lo que puede suceder de ahí en adelante, como de lo que tú has explicado, que puede ser el método que se aplique y que luego todo vuelva a una determinación popular. Lo tengo grabado, ojalá que acá tengamos la capacidad y la posibilidad de demostrar que sí, lo que dicen nuestros analistas, es lo que va a suceder. No estamos haciendo futilología. Ojalá que no se equivoquemos. Depende de quién será el vocal relator. Aquí se está haciendo prospectiva. ¿Quién será el vocal relator? De los que tú diste la lista, uno de ellos tiene que ser vocal relator. Sí, sí, sí. Entonces, viene la respuesta en 15 días de uno que no tiene legitimidad para contestar, como es el vicepresidente. Claro, porque se sortea un vocal relator. Y ese es el vocal el que va a presentar o le van a entregar y ha hecho, ¿no es cierto? Ay Dios, qué barbaridad. Bueno, de todas maneras, ahora quiero hablar de otro tema, porque estamos muy, muy cerca de lo que serán los agasajos, el homenaje, el recuerdo. Agasajo, digo, a quienes estuvieron en esa pelea de Ñancahuatl, en esa lucha con la guerrilla, también se hará un agasajo a quienes fueron exguerrilleros y se ha pedido que se den un abrazo, que se olviden heridas, que vayamos hacia adelante. Es un momento histórico para nosotros, 50 años de la muerte del Che Guevara Ká en nuestro país. El Che llegó a Bolivia, un hombre muy particular, lleno de sueños, lleno de esperanzas, lleno de deseos de que el mundo sea diferente, de que todos estemos iguales, cansado de su vida de ministro de Economía en Cuba, donde hasta su foto estaba en los billetes, cansado de eso, volvió de nuevo al desapego absoluto y andar en las guerrillas. Lo han mandado para que no hinche tanto en la isla, habrá que revisar un poco más. Un video terrible con quien lo ha encontrado, un cubano americano, que ha sido el que lo ha encontrado, y dice, lo tenían abandonado. Por eso te digo, es que no hay que ver solo la visión romántica de la construcción del icono, sino también un poco de la historia. Yo estoy viendo como hombre, ¿no? Pero hay una carta... Ese sujeto al que lo han mandado. Pero hay una carta del Che que le dice al Fidel, no me mandes dinero. No me mandes dinero, le dice. Sí. ¿Y mándame qué? Mándamelo al monje, mándame hombres, le dice. Y tampoco le mandan. No le mandan nada. No le mandan ni dinero. Y se queda en una casa de calamina, pues, en Yankawasú. Además, tan enfermo el hombre, con ese asma que lo estaba atacando. Historiador. 50 años después. Están buscando el abrazo, están buscando homenajes, están buscando todo. Pero, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo? Pero, sobre todo, yo el otro día acá, en un programa donde hemos tratado el tema, decía, oye, qué duro. Te has construido una identidad por haber defendido tu país de los guerrilleros que entraron. Han muerto bolivianos y te han aplaudido y has desfilado como benemérito de ese momento. Y ahora, anda, dales un abrazo. O sea, es duro. Está bien. O sea, la historia tiene que cambiar. Todos tenemos que perdonarnos y acordarnos. Pero no porque te obliguen, sino porque te nazcan. Eso, ¿no? Pero, a ver, perdón, voy primero. Yo les pregunto a mis alumnos de la universidad. Muy pocos saben el Che. Es otra generación. 50 años, imagínate. 50 años. O sea, estábamos naciendo. Vos, ni eso. Claro, claro. No, cuando llegó el Che yo tenía un año. ¿Qué tienes? 61. Oh, sí. Claro. El 67 lo han matado al Che, ¿no? Claro, él llegó el 61. Como representante o comisionado de la ONU. Claro. Llegó. Claro. ¿No? Llegó del Brasil. Además todo. Se lo fue en el Hotel Copacabana. ¿Tienes? Claro. Todas las fotos de cómo llegó y todo. Se llegó en el Hotel Copacabana. Y, bueno, ahí están las fotos en el helicóptero, cómo lo han trasladado. Sí, pero cómo llegó, cómo se caracterizó. Es una cosa impresionante. Bueno, él llegó nomás así como espía. Él quiso enlazar muy bien con el Partido Comunista. El Partido Comunista fue muy híbrido. No fue muy radical con la mentalidad del Che. Y resulta que él llega con cubanos que los preparó allá en Cuba. Ajá. Llegó. Primero él llega con otro nombre, al Hotel Copacabana. Y luego en GIFs se trasladan a... Él tenía tres opciones. Primero hice al Chapare, establecer el centro de... Ni siquiera de operaciones, sino de reunión para establecer las estrategias. El Chapare, Alto Beni o Ñancabasú. Ñancabasú. Le gustó el nombre porque era un nombre guaraní. Claro. Y quiere decir cabeza. Cabeza, ¿no? Cabeza de Zío, Ñancabasú. Le gustó aquello y ahí construyó un cuarto con calaminas. Y así vivió. En esa casa de calaminas es donde se hizo pues todas las... Pero es que por eso... A eso voy yo. Es que era un sujeto muy particular. Un hombre con un absoluto desapego. Hablame tú. Y claro... Él quería llegar a la Argentina. Pero vio en Bolivia... Hablame. ...que era el centro, el pivot para él, para su geopolítica guerrillera. Era el centro especial para poder lanzar la Yezilla a nivel sudamericana. Exactamente. Muy poco se sabe y muy poco se ha escrito sobre la estrategia del Che a nivel internacional. Y eso ha sido bloqueado el mismo en Cuba. En propia Cuba, ¿no? ¿Dónde están los archivos? Pero ahora nadie se acuerda de lo duro. Todos se acuerdan de lo bonito. ¿Y por qué no lo van a homenajear en Cuba? ¿Por qué en Bolivia? ¿Por qué no en la Argentina? ¿Quién era argentino? Sí, era argentino. O los uruguayos dicen, son... Es uruguayo, pero... Me dices, y ayer estaban los asambleístas en un fuerte conflicto. A ver... Es que la diputada Brito ha presentado varias cosas para homenajear al Che Guevara. También declaración de patrimonio histórico, toda la ruta que ha hecho el Che Guevara, etcétera. A lo cual no me opongo porque, estés de acuerdo o no con lo que ha pasado, es parte de nuestra historia y la tienes que rescatar. Claro que sí. Hay que rescatar la historia entera y fiel. Pero hemos solicitado, a través de un mecanismo que se llama dispensación de trámite, que se le haga un homenaje camaral a los 350 sobrevivientes, soldados bolivianos de diferentes... A los excombatientes, pues, de Ñancahuazú. Y a los 49 soldados oficiales bolivianos fallecidos. Con la lista de los nombres y sus rangos y en qué lugar fallecieron o a qué división pertenecían, que es una información a detalle que hemos obtenido de la propia organización de los benembritos de Ñancahuazú. Se han negado a tratar el homenaje vero. Se han negado, siquiera a tratarlo, lo han desechado y han más bien introducido el tratamiento de un proyecto de ley para crear una nueva condecoración llamada Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que dice que va a ser una condecoración que el Parlamento Boliviano, la Asamblea Legislativa, le otorgue a las personas que luchen por la igualdad. Ay, imagínate que le entregues a los excombatientes eso. Exactamente, eso es lo que yo he pensado. Que a mí me entreguen una condecoración llamada... Y además, cuando pedimos en medio del griterío, porque dijeron que no, que cómo, que si era el gobierno de Barrientos, que la CIA dio la orden y que no sé qué, como si por eso las vidas no tuvieran valor, vero, era realmente molesto, ofenden ciertas cosas, pedimos un minuto de silencio para los que murieron. Y no dijimos solo para los 49, porque también ha muerto del otro lado, sino para los que murieron. Y sabes qué, le importó un pepino al que presidía la sesión, Víctor Gutiérrez, que entró en listas de la oposición y se pasó al masismo sobre el pucho, es uno de los que ha firmado el recurso de inconstitucionalidad. Y no aceptó el minuto de silencio, entonces empezamos a cantar el himno nacional y mientras cantábamos el himno, unos reían, otros sornos, otros insultaban. Y el presidente, el que estaba presidiendo la sesión, seguía, tiene la palabra diputado Víctor Borda. Y el Víctor Borda que tenía la palabra no sabía si hablar o callarse. Se quedó al final callado porque seguimos cantando, un poco trató de hablar. Pero quien presidía en ese momento la Cámara de Diputados, el señor Víctor Gutiérrez, transfuga, que trabaja hoy con el MAS, seguía en el micrófono, tiene la palabra. No puede venir en contra de no sé qué. Ni en el himno nacional. Ayer ha sido una sesión en la que en la Asamblea el Movimiento al Socialismo ha pisoteado la historia, ha pisoteado el himno y ha pisoteado el respeto por la vida y por la muerte de ciudadanos bolivianos, más allá de la casa. Yo les agradezco mucho, gracias por haber estado en el programa y el tiempo nos ha pisado. Jime, de la misma manera, gracias. Muchas gracias a ti. Un gusto haber estado. Ay, el señor Ernesto Che Guevara, 50 años después de su muerte, sigue generando profunda polémica. Lo que no perdono es que no se callen por lo menos con nuestro himno. Oiga, el Padre Nuestro y el himno tienen que ser pues sagrados, más allá de nuestro color político. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.